Los narcisistas tienen una tendencia a estar siempre dentro de una relación. Un narcisista, siendo una persona sumamente insegura, necesita de un soporte para poder sobrevivir en ese falso estatus que ha creado en su mente. Ese soporte es normalmente una pareja que utilizará para imitar sus cualidades, pero sobre todo para tener siempre un suministro a la mano. Por esta inseguridad, normalmente buscan a alguien que los haga lucir mejor ante los demás. La razón es porque dentro de su superioridad imaginaria, ellos creen que son unas grandes personas y que merecen lo que ellos consideran mejor para su estatus. Desgraciadamente, nunca se tratará de lo que te dicen que se trata. Dicen que es el amor. Al pasar del tiempo, como tu esencia está por encima de la del narcisista, comenzará tu destrucción en privado. Al mismo tiempo te hará cosas en público para que los demás vean que él tiene el control. Destruirá tus buenas cualidades por envidia y celos. Tienen claro que eres todo lo que el narcisista no es. Por esta razón, tienen que degradarte y menospreciarte para sentirse bien. Necesitas sentir que está a un nivel mejor que tú. En el fondo, tanto tú como el narcisista saben la verdad. Tú eres mil veces mejor de lo que ellos jamás serán.